Invertí en lo seguro. Invertí en Ford. Vení a FordCamp. Gracias por seguir en la continuidad informativa todas estas tardes desde Canal 6. Tenemos varios temas para el día de hoy. Primero hicimos una recorrida, pasado el mediodía, por el centro de Moreno para ver el estado de situación. Donde vimos colas en algunos supermercados, poco lógicas, no mucha gente, en algunos, 20, 40 personas, teniendo en cuenta que no pueden entrar todos. Las puertas cerradas desde afuera y desde ahí es de donde se ingresa. Algunas colas en el banco, pasamos por el frente de la municipalidad, no había nadie, muy poca gente. Todo el frente nuevo se pudo poner en valor como se quería, el frente de la municipalidad. Tenemos imágenes nuevas, así que Jorge, tenés imágenes para pasar ahora en mejor calidad del frente de la municipalidad. Hablamos con la presidenta del Consejo Escolar, Sonia Beltrán, por el tema, uno de los temas álgidos, uno de los temas que está en una zona gris de trabajo, que son los comedores escolares. Donde hay una normativa de estos días ante la emergencia de entregar alimentos y hay temas que todavía no están del todo resueltos. Los dejamos con una charla que tuvimos telefónicamente este mediodía con Sonia Beltrán. ¿Qué tal, Sonia? Tenía para preguntarte cómo está el tema de la distribución de alimentos en las escuelas. Hola, ¿cómo estás, Omar? Al día de hoy, hasta el momento, los proveedores están desde muy temprano realizando la distribución. Se hizo muy temprano la reunión en el municipio en la cual participé. Entre otros temas, importante fue la distribución del SAE. Yo elevé y comuniqué los reclamos de que no se estaría cumpliendo en algunas instituciones la entrega de mercadería, como se había informado. Y lo que acordamos junto con la Secretaría de Desarrollo que se ocupa del SAE, es justamente en acuerdo con los proveedores que hoy se iba a garantizar la entrega de todo lo que hace el SAE y DMC. Después, lo que restaba de DMC en las escuelas que hasta el momento no lo habían recibido, se iba a terminar de realizar el miércoles próximo, porque el lunes y martes es... ¿Qué es DMC? Es azueto. El desayuno y merienda. ¿Eso también se va a entregar a los chicos? Se estaba entregando, ya se estaba entregando. Lo que pasó es que también, nos indican los proveedores, es que tienen ellos faltantes de mercadería que no estarían consiguiendo muchos de estos productos en los mayoristas. Entonces, como te dije recién, lo que tienen lo terminan de repartir hoy en cuanto a DMC y lo que resta lo terminan de distribuir el miércoles. Y lo mismo con SAE. El SAE lo que pasó es que también ya habían distribuido algunas bolsones en el día de ayer y hoy tienen que finalizar con esta entrega. ¿Y eso en todas las escuelas se está cumpliendo o hay algunas escuelas donde no han podido entregarlo? En realidad, yo estoy recibiendo absolutamente todos los relevamientos de los directores. También les solicité hoy temprano a los inspectores la nómina de las escuelas que no habían recibido los bolsones que hacen al almuerzo, ¿no? Y en esas escuelas que no habían recibido es la que se están ocupando desde hoy temprano. Pasó que en muchas escuelas no había personal para recibirlo. Entonces, se recordó que hoy temprano habíamos recibido un comunicado de dirección provincial donde justamente hace alusión a las resoluciones ministeriales que tienen que asegurar personal docente y auxiliar en ambos turnos a través de guardias o como cada institución lo vea conveniente, pero estar para el recibimiento de los proveedores. Entonces, por ejemplo, hay muchos proveedores, nos pasaban nóminas de escuelas que estaban cerradas y se estaban volviendo a comunicar con los directivos para la posibilidad de que alguien vuelva a la escuela para ellos poder volver y entregar la mercadería. ¿Y tenés alguna idea de porcentaje de escuelas que están cerradas y que no...? No, no eran tantas, pero lo que están haciendo ahora los directores es acordar directamente con los proveedores más o menos en qué horario estarían llegando como para poder recibir y esto obviamente informar a las familias porque yo sé que las familias están esperando, sabemos que es así, que la familia está expectante de ver algún cartel en la escuela que indique a qué hora se va a repartir la mercadería, eso lo sabemos. O sea, hemos pasado por algo similar en Moreno cuando hicimos continuidad pedagógica. ¿Y cómo se...? Hay un compromiso también grande de los directivos de estar en la escuela, más allá de la cuarentena y de la resolución que indica que hay que estar, bueno, se comunican directamente con el proveedor. ¿Cómo se les garantiza la seguridad de la salud a los docentes que tienen que concurrir a las escuelas? Ni tomando las medidas preventivas, la verdad es que nosotros también estamos tomando todas esas medidas para estar trabajando, que de hecho estábamos los cinco, estuvimos atendiendo y entregando kits de limpieza a muchos directivos que hoy se han acercado al consejo escolar. Ellos tienen barbijos, tienen alcohol en gel, es decir, el consejo les provee un kit elemental para protegerse en este momento. Tenemos autorización de provincia de comprar, que ya lo hemos encargado, pero que también hay faltantes, estamos esperando cuanto antes que se nos entregue al bijo y al col, pero eso no es para ser entregado a todas las escuelas. Nosotros nos regimos por las normas que nos manda la provincia, ya te repito, lo hemos encargado, pero están agotados todas las empresas con las que contábamos y las fuimos comunicando. Así que estamos a la espera de en cuanto haya este material, lo vamos a entregar al personal que esté en ese momento en la escuela entregando la mercadería. Hace unos días... Y que hasta el momento están tomando las medidas los directores, por eso, como te dije hoy, el compromiso en el directivo está, se comprueba, se ve, se valora, ¿no? Sí, sí. Hace unos días vi en una escuela que cocinaban, las cocineras de la escuela, y le entregaban en tuppers que traían los familiares. Eso lo decían de cada institución, Omar. Además, eso fue el lunes, creo. Martes. No sé si después otro día también se cocinó. Eso quedaba a la organización correspondiente de cada institución escolar. Los que fuimos directivos sabemos si estás en condiciones... Tienes mercadería, estás en condiciones de cocinar, cada escuela determina cómo se entrega. Y viendo las medidas de prevención, era obvio que se iba a hacer entrega de viandas y no que los chicos pasen a comer. Sí. La responsabilidad de la entrega de alimentos sigue siendo del municipio, no de ustedes. Así es. Sí, sí, tal cual. Nosotros estamos acompañando, visitando escuelas, aceptando todas las dudas de los directivos, aclarando, informando al municipio cuando hay algo que no coincide o que no estarían contestando los proveedores. Constantemente estamos en comunicación constante. Sí, sí. Y nombraste cinco, nosotros cinco, es decir, sigue el conflicto y siguen ustedes cinco consejeras y consejeros solamente trabajando. Tenemos sesión ordinaria, no se presentaron, tres sin aviso, ausentes sin aviso, hay dos con licencia médica. Ayer enviamos un telegrama para una sesión especial en el día de hoy porque estamos tratando justamente disposiciones de pago que hacen al funcionamiento, pagos a servicios que hacen al funcionamiento de las instituciones educativas. Si no se presentan, no podemos sesionar, no podemos tratar las disposiciones de pago. Entonces, lamentablemente, esta irasistencia hace que muchos servicios se van a ver enlentecidos o quitados en las escuelas. Se te fue un poco la voz, discúlpame, lo último. Digo que de no poder sesionar y de no sacar disposiciones a través de las sesiones ordinarias o especiales, como era la noche, justamente hacen todas las actividades, todas las acciones de limpieza que hacen al normal funcionamiento de una escuela que nosotros tenemos que cumplirlas como consejo escolar. No podemos sacar disposiciones de pago para las empresas. Claro. El resto de las actividades del consejo escolar, que es la designación de auxiliares, todo eso me imagino que eso está todo suspendido. Está bien, queda suspendido. Bueno, entonces el panorama, si lo podemos sintetizar, es así. En algunas escuelas no se entrega, pero en la mayoría hay bolsones de comida. De SAE y de EMC. De SAE y de desayuno. Correcto, del servicio alimentario y de desayuno. Bueno, siguen trabajando ustedes cinco consejeros escolares y la responsabilidad de la entrega y toda la logística de esta distribución es la municipalidad. Bueno, te agradecemos la comunicación, Sonia. No, 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 de nada. Gracias a vos. Ánimo. Moreno. Control estricto de medidas preventivas. Desde las primeras horas de hoy, en el municipio de Moreno, comenzaron a realizarse operativos en distintas áreas en relación a las medidas de aislamiento y distanciamiento social que establece el Gobierno Nacional el jueves por la noche. Los vecinos y vecinas colaboran mediante denuncias de situaciones en las que advierten que no se cumplen los aislamientos obligatorios. De manera coordinada, salieron equipos de la Secretaría de Seguridad a controlar que se cumplan las medidas preventivas de contagio. A partir de la información que facilita la Dirección Nacional de Migraciones, se visita a vecinos y vecinas que retornaron de países de zonas afectadas por el coronavirus, para verificar que cumplan la cuarentena y advertirles de las consecuencias por no hacerlo. Por otra parte, se realiza el control de distancias en las filas de distintos comercios, farmacias y bancos. Los equipos ya recorrieron supermercados y mayoristas en Trujú y Cuartel Quinto, La Junta y distintos comercios y calles de Moreno Centro, Moreno Sur, Cruce Castelar, Paso del Rey y Francisco Álvarez. Además, se realiza control de precios en negocios y supermercados. En algunos casos, se procedió a la clausura de comercios que no están exceptuados de cumplir la cuarentena, como lavanderías, lavaderos, albergues transitorios, cafeterías, bares, panaderías, pizzerías, heladerías. Los operativos continúan durante todo el día. El presidente de la Nación y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas instruyó a todas las fuerzas de ejército para que colaboren y actúen en esta emergencia ante esta pandemia del coronavirus. Entonces, esto es lo que se dijo. El presidente Alberto Fernández dio instrucciones a las Fuerzas Armadas y repasó las tareas de prevención y control en todo el país. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, se comunicó este mediodía vía videoconferencia con los comandantes conjuntos de zonas de emergencia. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas auditó las diferentes acciones de apoyo a la comunidad y asistencia humanitaria que se llevan adelante simultáneamente en todo el territorio nacional. El jefe de Estado destacó el aporte de las Fuerzas Armadas y solicitó su colaboración respetando las leyes de seguridad interior y defensa nacional. El despliegue de las Fuerzas Armadas será con la totalidad de sus efectivos en todo el país. Además, se anunció que este fin de semana saldrán dos aviones Hércules hacia Perú para colaborar con el retorno de argentinos al país. El contacto se llevó adelante desde la residencia de Olivos y contó con 14 oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, encargados de coordinar en diferentes zonas de emergencia del país, tareas de reconocimiento aéreo, terrestre y de probables zonas de despliegue, aislamiento y medios logísticos y sanitarios, como así también coordinación con autoridades para evaluación de riesgo. Participaron también el ministro de Defensa, Agustín Rossi, el secretario de Estrategia y Asuntos Militar, Sergio Rossi y la secretaria de Coordinación Militar en Emergencia, Inés Barbosa Balistri. También se contó con la presencia del Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, General de Brigada Juan Martín Paleo, el Jefe de Estado Mayor del Ejército General de Brigada Agustín Humberto Cejas, el Jefe de Estado Mayor General de la Armada contra Almirante Julio Horacio Guardia y el Jefe de Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Brigadier, Javier Isaac. Seguimos en esta continuidad en esta tarde en Canal 6, en esta continuidad informativa, tratando de llevarle a usted de primera mano lo que circula en Moreno, lo que está ocurriendo y cuáles son las medidas preventivas que se están tomando. Tenemos el mensaje de la Intendente Mariel Fernández hacia el pueblo que nos acaba de llegar al celular, así que lo vamos a poner al aire en este momento. Vecinos y vecinas de Moreno, quería en principio enviarles un saludo y también mantenerlos informados acerca de la situación sanitaria que estamos viviendo en el país, en la provincia y por supuesto en nuestro querido municipio de Moreno. Les pido a todos y todas que respetemos la cuarentena, que es para cuidarnos, quedémonos en casa, tomemos todas las medidas preventivas con respecto a la higiene y principalmente lo que decimos todo el tiempo, la higiene de nuestras manos. No se desesperen por el alcohol en gel porque lo más recomendable es el agua y jabón, el detergente también sirve. Pero bueno, entiendan que la cuarentena es para cuidarnos, no solo para cuidarnos nosotros mismos sino para cuidar a los demás. Que tengamos conciencia que la población de riesgo son los adultos mayores, son las personas que tienen algún problema de salud y los estamos cuidando principalmente a ellos. Si tomamos las medidas preventivas, respetamos la cuarentena, respetamos el protocolo nacional y provincial, la situación va a salir bien, vamos a salir adelante. Tenemos que estar tranquilos, llevando tranquilidad a nuestras familias si no estamos ocupando y haciendo las cosas que tenemos que hacer. Así que les mando un saludo enorme, un cariño muy grande, todo nuestro amor está puesto en este municipio y sepan que estamos trabajando en unidad con todos los equipos sanitarios que están funcionando en Moreno. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por continuar en Canal 6, gracias por seguirnos, aceptamos todas las propuestas que nos hagan para poder informar mejor. Es un momento muy difícil y queremos llegar con información veraz, precisa, de primera mano, como decíamos antes del video de la Intendente y tratar de que usted esté bien informado, no se alarme, pero sí tenga mucho cuidado y tome todas las precauciones para no contagiarse y proteger a su familia y para eso, como bien decía la Intendente, no hay nada mejor que quedarse en la casa. Todavía hay mucha gente en la calle que no tendría que estar. Esperemos que se tome mayor conciencia. Gracias por seguir en Canal 6. Linkear, internet banda ancha sin línea telefónica, www.linkear.com.ar Invertí en lo seguro, invertí en Ford, vení a Ford Cam. Relojería Rubén, Avenida Cervantes, 1262, Local 1, Cruce Castelar. Fiesta y Viena, es todo para tu fiesta. Fiesta y Viena, está en Avenida Libertador 7407. Y ahora también, en la esquina de Cervantes y Gutiérrez, Cruce Castelar. Distribuidora Hipertech, Avenida Libertador 7637, Cruce Castelar. Instituto Educacional, Luis Federico Liloar, Tupac Amarú y Pablo Albarracín, San Miguel. Consultorios Médicos Roca, Avenida Roca, 3652, Cruce Castelar. Farmacia Jorge Ñuberi II, Calle Pardo y la Niña, San Ambrosio, San Miguel. Jorge Ñuberi II, su farmacia.